Máur Hormiga Máur Hormiga Bjorn Oso Bjorn Oso Cot Gato Cot Gato Hön Perro Hön Perro Q Vaca Q Vaca Rev Zorro Rev Zorro Frosk Rana Frosk Rana Höst Caballo Höst Caballo Löva León León Löva León Mus Ratón Mus Ratón Máur Máur Hormiga Bjorn Bjorn Chor G forty Hoshu Gato Gato Hön Hön Hon 番 Kuk 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 Bello Bac pad Kat Vat Kuk Ap Balvin Zorro. Trosk. Trosk. Rana. Höst. Höst. Caballo. Löva. Löva. León. Mus. Mus. Ratón. Mövr. Hormiga. Mövr. Hormiga. Björn. Hoso. Björn. Hoso. Gat. Gato. Gat. Gato. Hun. Perro. 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 Q. Vaca. Q. Vaca. Rev. Zorro. Rev. Zorro. Trosk. Rana. Trosk. Rana. Höst. Caballo. Höst. Caballo. Löva. León. Löva. León. Müs. Ratón. Müs. Ratón. Gris. Cerdo. Cerdo. Gris. Cerdo. Valt. Perrito. Valt. Perrito. Canín. Conejo. Canín. Conejo. Cebra. 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 Clase Roma. Salón de clases. Clase Roma. Salón de clases. Book. Libro. Book. Libro. Cloca. Reloj. Cloca. Reloj. Scribubur. Escritorio. Scribubur. Escritorio. Dör. Puerta. Dör. Puerta. Gölv. Gölv. Piso. Gölv. Piso. Gris. Gris. Cerdo. Valt. Valt. Perrito. Canín. Canín. Conejo. Cebra. 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 Clase Roma. Clase Roma. Salón de clases. Book. Book. Libro. Cloca. Cloca. Reloj. Scribubur. Scribubur. Escritorio. Dör. Dör. Puerta. Gölv. 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 Piso. Gris. Cerdo. Gris. Cerdo. Valt. Perrito. Valt. Perrito. Canín. Conejo. Conejo. Canín. Conejo. Cebra. 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 Clase Roma. Salón de clases. Clase Roma. Salón de clases. Buk. Book. Libro. Book. Libro. Cloca. Reloj. Cloca. Reloj. Scribubur. Escritorio. Scribubur. Escritorio. Dör. Puerta. Dör. Puerta. Gölv. Piso. Gölv. Piso. Blomst. Flor. Blomst. Flor. Ven. Amigo. Ven. Amigo. Lexa. Lección. Lexa. Lección. Grit. Tiza. Grit. Tiza. Stuhl. Silla. Stuhl. Silla. Crop. Cuerpo. Crop. Cuerpo. Cuerpo. Mano. 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 Weepna. Brazo. Weepna. Brazo. Bein. Pierna. Pierna. Bein. Bein. Pierna. Foot. Pie. Foot. Pie. Blomst. Blomst. Flor. Ven. Ven. Amigo. Lexa. Lexa. Lección. Grit. Grit. Tiza. Stuhl. Stuhl. Silla. Crop. Crop. Cuerpo. Hon. Hon. Mano. Weepna. Weepna. Brazo. Bein. 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 Pierna. Foot. Foot. Pie. Blomst. Flor. Blomst. Flor. Ven. Amigo. Ven. Amigo. Amigo. Lexa. Lexa. Lección. Lexa. Lección. Grit. Tiza. Grit. Tiza. Stuhl. Silla. Stuhl. Silla. Crop. 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 brazo pierna pie ansikt ansikt ojo näsa öre oreja munn bocca nakke cuello mat comida ansikt 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 stor fe kjøtt stor fe kjøtt carne de vaca brød kjøtt 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 brød brød kjøtt 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 potet patata potet patata krøtt kas kjøtt kr nat frisk Abierto. Apen. Abierto. Luck. Cerrar. Cerrar. Kylling. Kylling. Pollo. Fisk. Fisk. Pez. Syltetøy. Syltetøy. Mermelada. Potet. Potet. Patata. Ris. Ris. Harroz. Zucker. Zucker. Azúcar. Vann. Vann. Agua. Melk. Leche. Apen. Abierto. Luck. Apen. Apen. Luck. Cerrar. Kylling. Pollo. Kylling. Pollo. Fisk. Pez. Fisk. Pez. Syltetøy. Mermelada. Mermelada. Syltetøy. Mermelada. Potet. Patata. Potet. Patata. Ris. Harroz. Ris. Harroz. Zucker. Azúcar. Zucker. Azúcar. Vann. Agua. Vann. Agua. Melk. Leche. Melk. Leche. Apen. Abierto. Apen. Luc. Luc. Cerrar. Luc. Cerrar. Coma. Ven. Coma. Ven. Go. Ir. Go. Ir. Se. Mira. Se. Mira. Lytta. Escucha. Lytta. Escucha. Si. Decir. Si. Decir. Fortella. Contar. Fortella. Contar. Sitte. Sitte. Sentar. 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 Estar. 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 Empezar. Bien. Empezar. Anrupp. Llamada. Anrupp. Llamada. Ven. Ir. Mira. Escucha. 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 Decir. Contar. Sentar. Estar. Estar. Empezar. Omnirup. Llamada. Ven. Ven. Go. 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 Ir. Go. Se. Mira. Se. Mira. Se. Si. Si. Decir. Fortella. Contar. Fortella. Contar. Sitte. Sentar. Sitte. Sentar. Instatar. Estar. 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 Begin. Empęzar. Begin. Empezar. Begin. Engpezar. Knirup. Llamada Omnrop Llamada Gjöra Hacer Gjöra Hacer Hjelp Ayuda Hjelp Ayuda Vet Saber Vet Saber Kukop Hervir Kukop Hervir Stöker Freyr Stöker Freyr Vill Kerer Vill Kerer Ha Tener Ha Tener Köpe Komprar Köpe Komprar Löpa Löpa Korrer Löpa Korrer Hoppa Saltar Hoppa Saltar Göra Göra Hacer Hjelp Hjelp Ayuda 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 Vet Vet Saber Kokop 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 Hervir Stöka 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 Frey Freyr Will Freyr Vkim Will Will Sterer Hjelp Har Ha Tener Kjöpe 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 Komprar Löp 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 Erk Correr. Hoppa. Hoppa. Saltar. Hacer. Hacer. Hjelp. Ayuda. Hjelp. Ayuda. Vet. Saber. Vet. Saber. Kokop. Hervir. Kokop. Hervir. Stökja. Freyr. Stökja. Freyr. Vill. Querer. Vill. Querer. Ha. Tener. 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 Köpe. Komprar. Köpe. Komprar. Löpe. Korrer. Löpe. Korrer. Hoppe. Hoppe. Saltar. Hoppe. Saltar. Damsa. Danza. 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 Spille. Jugar. Spille. Jugar. Og fang. Og fange. Kaptura. Kaptura. Synger. Kanta. Synger. Kanta. Svømme. Nævar. Svømme. Nævar. Svømme. Kutte opp. Kortar. Kutte opp. Kortar. Tegna. Dibukhar. Tegna. Dibukhar. Tape. Toke. Tape. Toke. Gråta. Jorar. Gråta. Jorar. Som. Me gusta. Som. Me gusta. Damsa. Damsa. Danza. Spille. Spille. Jugar. Og fange. Og fange. Kaptura. Singe. Singe. Kanta. Svømme. Svømme. Nævar. Kutte opp. Kutte opp. Kortar. Dibukhar. Taina. Dibukhar. Topo. Topo. Toke. Gråta. Gråta. Llorar. Som. Som. Me gusta. Damsa. Danza. Damsa. Danza. Spille. Jugar. Spille. Jugar. Og fange. Og fange. Kaptura. Og fange. Kaptura. Synger. Kanta. Synger. Kanta. Svømme. Nævar. Svømme. Nævar. Kutte opp. Kortar. Kutte opp. Kortar. Taina. Dibukhar. Taina. Dibukhar. Topo. Toke. Topo. Toke. Svømme. Gråta. Llorar. Gråta. Llorar. Som. Me gusta. Som. Me gusta. Toke. Gracias. Toke. Gracias. Møtta. Reunirse. Møtta. Reunirse. Vosk. Lavar. Vosk. Lavar. Hopo. Vestir. Hopo. Vestir. Venta. Espere. Venta. Espere. Stoppa. Detener. Stoppa. Detener. De. Morir. De. Morir. Schlips. Corbata. Schlips. Corbata. Bu. Vivir. Bu. Vivir. Eter. 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 Después. Tokja. Tokja. Gracias. Møtta. Møtta. Reunirse. Reunirse. Vosk. Vosk. Lavar. Hopo. Hopo. Vestir. Venta. Venta. Espere. Stoppa. Stoppa. Detener. De. De. Morir. Schlips. Schlips. Corbata. Bu. 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 Vivir. Eter. 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 Tokja. Gracias. Tokja. Gracias. Møtta. Reunirse. Møtta. Reunirse. Vosk. Lavar. Vosk. Lavar. Hopo. Vestir. Hopo. Vestir. Venta. Espere. Venta. Espere. Espere. Stoppa. Stoppa. Detener. Stoppa. Detener. De. Morir. De. Morir. Schlips. Corbata. Schlips. Corbata. Bu. Bu. Vivir. Bu. Bu. Vivir. Eter. Después. Eter. Después. Engantil. Otra vez. Engantil. Otra vez. Of. Por. Of. Por. Ned. Abajo. Ned. Abajo. Tile. Temprano. Tile. Temprano. No. Ahora. No. Ahora. Uta. Afuera. Uta. Afuera. Velde. Muy. Velde. Muy. Nor. Cuando. Nor. Cuando. Vor. Donde. Vor. Donde. Po. A. Po. A. Engantil. Engantil. Otra vez. Of. Of. Por. Ned. Ned. Abajo. Tile. 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 Temprano. No. No. Ahora. Uta. Uta. Afuera. Velde. Velde. Muy. Nor. Nor. Cuándo. Vor. Vor. ¿Dónde? Po. Po. A. Engantil. Otra vez. Engantil. Otra vez. Otra vez. Of. Of. Por. Por. Ned. Abajo. Ned. Abajo. Tile. Temprano. Tile. Temprano. No. Ahora. No. Ahora. Uta. Afuera. Uta. Afuera. Velde. Muy. Velde. Muy. Nor. Cuando. Nor. Cuando. Ando. Vor. Donde. Vor. Donde. Po. A. Po. A. I. Hen. I. Hen. Lyckle. Feliz. Lyckle. Feliz. Hyggele. Hyggele. Agradable. Hyggele. Agradable. Cool. Frío. Cool. Frío. Cool. Guay. Cool. Guay. Warmth. Caliente. Warmth. Caliente. Warm. Calentar. Warm. Calentar. Söt. Dulce. Söt. Dulce. Stur. Grande. Stur. Grande. Liten. Pequeña. Pequeña. Liten. Pequeña. I. I. En. Líckle. Líckle. Feliz. Hyggele. Hyggele. Agradable. Col. 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 Frío. Cool. Cool. Guay. Warmth. Warmth. Caliente. Warm. Warm. Calentar. Söt. Söt. Dulce. Stur. Stur. Grande. Grande. Líken. Líken. Pequeña. I. Hén. I. Hén. Lyckle. Feliz. Lyckle. Feliz. Hyggele. Agradable. Hyggele. Agradable. Col. Frío. Col. Frío. Cool. Guay. Cool. Guay. Warmth. Caliente. Caliente. Warmth. Caliente. Warm. Calentar. Warm. Calentar. Söt. Dulce. Söt. Dulce. Stur. Grande. Stur. Grande. Grande. Líken. Líken. Pequeña. Líken. Pequeña. Rén. Límpiar. Rén. Límpiar. Skitten. Sucio. Skitten. Sucio. Tørke. Seco. Tørke. Seco. Vod. Mojado. Vod. Mojado. Rosk. Rápido. Rosk. Rápido. Lansom. Lento. Lansom. Lento. Lento. Flink. Bueno. Flink. Bueno. Dole. Malo. Dole. Malo. Llet. Fácil. Llet. Fácil. Høy. Halto. Høy. Halto. Ren. Ren. Límpiar. Skitten. Skitten. Sucio. Tørke. 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 Seco. Seco. Vod. 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 Mojado. Rosk. Rosk. Rápido. Langsom. Langsom. Lento. Flink. 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 Bueno. Dole. Dole. Malo. Llet. Llet. Fácil. Høy. 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 Alto. Ren. Límpiar. 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 Skitten. Sucio. Skitten. Sucio. Tørke. Seco. Tørke. Seco. Våt. Mojado. Våt. Mojado. Mojado. Rosk. Rápido. Rosk. Rápido. Lonsom. Lento. Lonsom. Lento. Flink. Bueno. Flink. Bueno. Dole. Malo. Dole. Malo. Llet. Fácil. Llet. Fácil. Høy. 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 Alto. Alto. Lov. Bajo. Lov. Bajo. Lung. Largo. Lung. Largo. Cort. Corto. Cort. Corto. Gommel. Antiguo. Gammel. Antiguo. Ung. Joven. Ung. Joven. Fattige. Pobre. Fattige. Pobre. Rik. Rik. Riko. Rik. Riko. Grønn. Verde. Grønn. Verde. Rød. Rojo. Rød. Rojo. Gull. Amarillo. Gull. Amarillo. Amarillo. Love. Bajo. Lung. Lung. Largo. Cort. Cort. Corto. Gommel. Gommel. Antiguo. Ung. Ung. Joven. Fattige. Fattige. Pobre. Rik. 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 Grønn. Grønn. Verde. Rød. Rød. Rojo. Gull. Gull. Amarillo. Amarillo. Love. Love. Bajo. Love. Bajo. Lung. Largo. Lung. Largo. Cort. Corto. Cort. Corto. Gammel. 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 Antiguo. Antiguo. Ung. Joven. Ung. Joven. Fattige. Pobre. Fattige. Pobre. Rik. Rik. Riko. Rik. Riko. Grønn. Verde. Grønn. Verde. Rød. Rojo. Rød. Rojo. Gull. Amarillo. Gull. Amarillo. Svart. Negro. Svart. Negro. Blå. Azul. Blå. Azul. Delfin. 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 Elefant. Elefante. Elefant. Elefante. Geit. Cabra. Geit. Cabra. Amn. Pato. Amn. Pato. Slaugne. Serpiente. Slaugne. Serpiente. Bryst. Pecho. Bryst. Pecho. Skulder. Ombro. Skulder. Ombro. Tommel. Pulgar. Tommel. Pulgar. Svart. 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 Negro. Blå. Blå. Azul. Delfin. 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 Elefant. 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 Svart. Svart. Elefant. Jeit. Jeit. Cabra. Amn. Amn. Pato. Slange. 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 Serpiente. Bryst. 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 Skulder. 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 Ombro. Tommel. 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 Pulgar. Svart. Negro. Svart. Negro. Blå. Blå. Azul. Blå. Azul. Delfin. 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 Elefant. Elefante. Elefant. Elefante. Jait. Jait. Cabra. Jait. Cabra. Amn. Pato. Amn. Pato. Schlange. Serpiente. Schlange. Serpiente. Brist. Brist. Pecho. Brist. Pecho. Skulder. Ombro. Skulder. Ombro. Tommel. Pulgar. Tommel. Pulgar. Tå. Dedo del pie. Tå. Dedo del pie. Tomm. Diente. Tomm. Diente. Måg. Estómago. Måg. Estómago. Knie. Rodilla. Knie. Rodilla. Tilbake. Atrás. Tilbake. Atrás. Albue. Kodo. Albue. Kodo. Jobb. Trabajo. Jobb. Trabajo. Sykepleier. Enfermera. Sykepleier. Enfermera. Tannleger. Tannleger. Dentista. Tannleger. Dentista. Lærer. Profesor. Lærer. Profesor. Tå. Tå. Dedo del pie. Tom. Tom. Diente. Måg. 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 Estómago. Knie. Knie. Rodilla. Tilbake. Tilbake. Atrás. Albue. Albue. Kodo. Jobb. Jobb. Trabajo. Sykepleier. Sykepleier. Enfermera. Tannlege. Tannlege. Dentista. Lærer. Lærer. Profesor. Tå. Dedo del pie. Tå. Dedo del pie. Tom. Diente. Tom. Diente. Måg. Estómago. Måg. Estómago. Knie. Rodilla. Knie. Rodilla. Tilbake. Atrás. Tilbake. Atrás. Albue. Codo. Albue. Codo. Jobb. Trabajo. Trabajo. Jobb. Trabajo. Sykepleier. Enfermera. Sykepleier. Enfermera. Tannlege. Dentista. Tannlege. Dentista. Lærer. Profesor. Lærer. Profesor. Brommon. Bombero. Brommon. Bombero. Familia. 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 Far. Padre. Far. Padre. Mor. Madre. Mor. Madre. Farfar. Abuelo. Farfar. Abuelo. Bestemor. Abuela. Bestemor. Abuela. Datter. Ija. Datter. Ija. Sønn. Ijo. Sønn. Ijo. Tante. Tia. Tante. Tia. Onkel. Tio. Onkel. Tio. Brannmann. 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 Bombero. Familia. 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 Far. Far. Padre. Mor. Mor. Madre. Farfar. 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 Abuelo. Bestemor. Bestemor. Abuela. Datter. Datter. Ija. Ija. Sønn. Sønn. Ijo. Tante. Tante. Tia. Onkel. Onkel. Tio. Brannmann. Bombero. Brannmann. Bombero. Familia. 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 Far. Padre. Far. Padre. Mor. Madre. Mor. Madre. Farfar. Abuelo. Farfar. Abuelo. Bestemor. Abuela. Bestemor. Abuela. Abuela. Baby. Abuela. Ne lingering. Abuela. Bitchesresan. Abuela. 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 Tío Onkel Tío Neveu Sobrino Neveu Sobrino Niese Sobrina Niese Sobrina Bliant Lapiz Bliant Lapiz Harsker Regla Harsker Regla Vizclar Borrador Vizclar Borrador Noticebook Cuaderno Noticebook Cuaderno Socks Tijeras Socks Tijeras Lim Pegamento Lim Pegamento Frucost Desayuno Frucost Desayuno Lunch Almuerzo Lunch Almuerzo Neveu 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 Sobrino Niese 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 Sobrina Bliant 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 Lapiz Harsker 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 Regla Vizclar 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 Borrador Noticebook 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 Cuaderno Socks Socks Tijeras Lim 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 Pegamento Frucost Frucost Desayuno Lunch Lunch Almuerzo Almuerzo Neveu Sobrino Neveu Sobrino Niese Sobrina Niese Sobrina Bliant Lápiz Lápiz Bliant Lápiz Harsker Regla Harsker Regla Vizclar Borrador Vizclar Borrador Noticebook Cuaderno Noticebook Cuaderno Socks Tijeras Socks Tijeras Lim Pegamento Lim Pegamento Frucost Frucost Desayuno Frucost Desayuno Lunch Almuerzo Lunch Almuerzo Middag Cena Middag Cena Cozina Cocina SDYCKEN SVINEKI unknown CERDO pojawia SVINEKI Ollie CERDO SVINEKI Wit GRÅNSAKE alegre Vegetal VICjetal Yep Development Vegetal acid Cos And i Can сб Cozinha Dec Sandwich Gothel Tenedor Gothel Tenedor Kniv Cuchillo Kniv Cuchillo Tolerken Plato Tolerken Plato Klar Droppa Klär Droppa Lok Gorra Lok Gorra Middag Cena Kökken Kökken Cocina Svinekjøtt Svinekjøtt Cerdo Grønnsak Vegetal Smørbrød Sandwich Gothel Tenedor Tenedor Kniv 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 Cuchillo Tolerken Tolerken Plato Klar Klar Tenedor Råk Råk Lok Lok Gorra Middag Sena Middag Sena Kjøkken 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 Svinekjøtt Cerdo Svinekjøtt Cerdo Grønnsak Vegetal Grønnsak Vegetal Smørbröd Sandwich Smørbröd Sandwich Gafel Penedor Gafel Penedor Kniv Kuchillo Kniv Kuchillo Talerken Plato Talerken Plato Klær Ropa Klær Ropa Lok Gorra Lok Gorra Hot Sombrero Hot Sombrero Stavler Botas Stavler Botas Jokia Chaqueta Jokia Chaqueta Búxer Búxer Pantalones Búxer Pantalones Shirt Falda Shirt Falda Shirt Camisa 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 Sykkel Bicicleta Sykkel Bicicleta Fútbol 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 Studere Estudiar Studere Estudiar Ankomme Llegar Ankomme Llegar Hatt Hatt Sombrero Stavler 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 Botas Jokia Jokia Chaqueta Búxer 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 Pantalones Shirt 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 Falda Shirt 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 Camisa Sykkel Sykkel Bicicleta Fútbol 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 Studere 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 Estudiar Ankomme 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 Llegar Hatt Sombrero Hatt Sombrero Sombrero Times Tv falda chuta camisa bicicleta fútbol studere estudiar ancome llegar ancome llegar bli ferdi terminar bli ferdi terminar punkt punto punto lare bort enseñar lare aprender lare aprender spørre pedir pedir svar responder svar responder lese ler lese ler snakke hablar snakke hablar skrive escribir 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 blif blifar blifar punto punto lare bort lare bort lare bort br lare snakke Hablar Escribir Pensar Terminar Terminar Punct Punto Punto Lare bort Enseñar Lare bort Enseñar Lare Aprender Sporre Pedir Sporre Pedir Svar Responder Lese Ler Lese Ler Ler Snacka Hablar Snacka Hablar Skriva Escribir Skriva Escribir Synesat Pensar Synesat Pensar Pensar Forstå Entender Entender Ros Ros Alavanza Ros Alavanza Vila Descanso Vila Descanso Prøvet Tratar Bruk Utilizar Utilizar Ringa Hanillo Ringa Hanillo Kock Kocinar Kock Kocinar Hugge Picar Hugge Picar Fylla Gjennar Fylla Gjennar Gjennar Drikke Beber Drikke Beber Forstå Forstå Entender Ros Ros Alavanza Alavanza Vila 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 Descanso Prøvet Prøvet Tratar Bruk Bruk Utilizar Ringa Alavanza Alavanza Ringe Ringe Hanillo Kock 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 Hugga 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 Picar Fylla Fylla Hugga Llenar Beber Entender Alabanza Vila Descanso Prövet Tratar Bruk Utilizar Eringa Anillo Coc Cocinar Hugga Picar Fyla Llenar Fyla Llenar Drikja Drikja Beber Drikja Beber Spisa Comer Spisa Comer Trenge Necesitar Trenge Necesitar Tela Contar Contar Tela Contar Bitala Paga Bitala Paga Endring Cambio Endring Cambio Y Y Dar Y Dar Y Dar Fue Obtener Fue Obtener Fue Lona Pedir prestado Lona Pedir prestado Sela Sela Vender Sela Vender Niit Disfrutar Niit Disfrutar Disfrutar Spisa 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 Comer Trenge 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 Necesitar Tela Tela Contar Bitala 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 Paga Endring Endring Cambio Y Y Y Y Lona Fue Obtener Lona Pedir prestado Sela 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 Vender Niit Niit Disfrutar. Spisa. Comer. Spisa. Comer. Trenga. Necesitar. Trenga. Necesitar. Cela. Contar. Cela. Contar. Betola. Paga. Betola. Paga. Endring. Cambio. Endring. Cambio. Y. Dar. Y. Dar. For. Obtener. For. Obtener. Lona. Pedir prestado. Lona. Pedir prestado. Cela. Vender. Cela. Vender. Neat. Disfrutar. Disfrutar. Neat. Disfrutar. Malling. Pintar. Malling. Pintar. Invitera. Invitación. Invitera. Invitación. Finna. Encontrar. Encontrar. Finna. Encontrar. Dra. Hallar. Dra. Hallar. Tryk. Empujar. Tryk. Empujar. To. Tomar. To. Tomar. Gå i stykker. Descanso. Gå i stykker. Descanso. Bytte om. Cambiar. Bytte om. Cambiar. Sving. Giro. Sving. Giro. Føl. Seguir. Føl. Seguir. Malling. Malling. Pintar. Invitera. Invitera. Invitación. Finna. Finna. Encontrar. Dra. Dra. Hallar. Tryk. Tryk. Empujar. To. To. Tomar. Gå i stykker. Gå i stykker. Descanso. Bytte om. Bytte om. Cambiar. Swing. Swing. Giro. Føl. Føl. Seguir. Malling. Pintar. Malling. Pintar. Invitera. Invitación. Invitera. Invitación. Finna. Encontrar. Finna. Encontrar. Dra. Jalar. Dra. Jalar. Tryk. Empujar. Tryk. Empujar. To. Tomar. To. Tomar. Gå i stykker. Descanso. Gå i stykker. Descanso. Bytte om. Cambiar. Bytte om. Cambiar. Swing. Swing. Giro. Swing. Giro. Føl. Seguir. Føl. Seguir. Rup. Gritar. Rup. Gritar. Føl. Føl. Sensasjon. Føl. Sensasjon. Unsyllning. Excusa. Unsyllning. Excusa. Hopp. Esperanza. Hopp. Esperanza. Bekymra. Preokupasjon. Bekymra. Preokupasjon. Kjærlighet. Amor. Kjærlighet. Amor. Hat. Odio. Hat. Odio. Smil. Sonreír. Smil. Sonreír. Låter. Risa. Risa. Lotter. Risa. Risa. Sove. Dormir. Sove. Dormir. Rupa. Rupa. Gritar. Føl. Føl. Sensasjon. Unsyllning. 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 Excusa. Hope. Hope. Esperanza. Bekymra. 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 Preokupasjon. Kjærlighet. 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 Hamor. Hat. Hat. Odio. Smil. 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 Sonreír. Lotter. Lotter. Reserir. Risa. Sove. 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 Dormir. Rupa. Gritar. Rupa. Gritar. Føle. Sensasjon. Føle. Sensasjon. Føle. Unsyllning. Excusa. Unsyllning. Excusa. Hope. Esperanza. Hope. Esperanza. Beshumada. Preocupación. Beshumada. Preocupación. Kärlíhet. Amor. Hat. Odio. Smil. Sonreír. Later. Risa. Sove. Dormir. Dormir. Dröm. Sueño. Dröm. Sueño. Krys av. Comprobar. Krys av. Comprobar. Böste. Cepillo. Böste. Cepillo. Jöra. Conducir. Jöra. Conducir. Besök. Visitar. Besök. Visitar. Arbeid. Trabajo. Arbeid. Trabajo. Drepa. Matar. Drepa. Matar. Buhola. Mantener. Buhola. Mantener. Go glip av. Perder. Go glip av. Perder. Plucke. Recoger. Plucke. Recoger. Dröm. 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 Sueño. Krys av. Krys av. Krys av. Comprobar. Böste. Böste. Cepillo. Chöra. 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 Conducir. Besök. 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 Visitar. Arbeid. Arbeid. Trabajo. Drepa. Drepa. Matar. Buhola. 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 Mantener. Go glip av. Go glip av. Perder. Plucke. Plucke. Recoger. Recoger. Dröm. Sueño. Dröm. Sueño. Krys av. Comprobar. Krys av. Comprobar. Böste. Cepillo. Böste. Cepillo. 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 Chöra. Conducir. Chöra. Conducir. Besök. Visitar. Besök. Visitar. Arbeid. Trabajo. Arbeid. Trabajo. Arbeid. Trabajo. Trabajo. Drepa. Matar. Drepa. Matar. Drepa. Matar. Buhola. Mantener. Buhola. Mantener. Buhola. Mantener. Perder. Perder. Gå glip av. Perder. Plucke. Recoger. Plucke. Recoger. Plucke. Recoger. Sette. Poner. Sette. Poner. Pasar. 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 Visofram. Espectáculo. Visofram. Espectáculo. Sette. Conjunto. Sette. Conjunto. Bára. Llevar. Bára. Llevar. Post. Correo. Post. Correo. Sette. Enviar. Sette. Enviar. Sette. Enviar. Sette. Enviar. Holde. Sostener. Holde. Sostener. Holde. Sostener. Sette. 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 Poner. Pasar Viso-fram Sett Conjunto Llevar Correo Enviar Enviar Movimiento Permanecer Hulla Sostener Sette Poner Pasar Pasar Llevar Llevar Post Correo Post Correo Sena Enviar Sena Enviar Bevege Sey Movimiento Bevege Sey Movimiento Opholose Permanecer Opholose Permanecer Opholose Permanecer Hulla Sostener Hulla Sostener Sostener Falla Otoño Falla Otoño Blosa Soplo Blosa Soplo Voxa Crecer Crecer Brun Marron Brun Marron Grå Gris Grå Gris Lila Púrpura Fölsa Lila Púrpura Fölsa Sensación Fölsa Sensación Sint Enojado Sint Enojado Laisai Triste Laisai Triste Unchill Lo siento Unchill Lo siento Falla Falla Otoño Blosa Blosa Soplo Voxa Voxa Crecer Brun Brun Marron Grå 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 Gris Gris Lila Lila Púrpura Fölsa Fölsa Sensación Sint, sint. Enojado. Laisai, laisai. Triste. Unchill, unchill. Lo siento. Falla. Otoño. Falla. Otoño. Blosa. Soplo. Blosa. Soplo. Voxa. Crecer. Voxa. Crecer. Brun. Marron. Brun. Marron. Gros. Gris. Gros. Gros. Gris. Lila. Púrpura. Lila. Púrpura. Fölsa. Sensación. Fölsa. Sensación. Sint. Sint. Enojado. Sint. Enojado. Laisai. Triste. Laisai. Triste. Unchill. Lo siento. Unchill. Lo siento. Lo siento. Clima. Var. Clima. Chiet. Nublado. Chiet. Nublado. Sur. Agrio. Sur. Agrio. Salt. Salt. Salado. Salt. Salado. Alene. Solo. Alene. Solo. Vakker. Hermoso. Vakker. Hermoso. Ganske. Bonita. Ganske. Bonita. Stygg. Feo. Stygg. Feo. Sulten. Hambriento. Sulten. Hambriento. Duit. Costoso. Duit. Costoso. Var. Var. Klima. Chiet. Chiet. Nublado. Sur. Sur. Agrio. Agrio. Salt. Salado. Alene. Alene. Solo. Vakker. Vakker. Hermoso. Ganske. Ganske. Bonita. Stygg. Stygg. Feo. Sulten. Sulten. Hambriento. Hambriento. Duit. 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 Costoso. Var. Clima. Var. Clima. Chiet. Nublado. Nublado. Skyet. Nublado. Sur. Agrio. Sur. Agrio. Salt. Salado. Salt. Salado. Alene. Solo. Alene. Solo. Vakker. Hermoso. Vakker. Hermoso. Ganske. Bonita. Ganske. Bonita. Stygg. Feo. Stig. Feo. Sulten. Hambriento. Sulten. Hambriento. Duit. Costoso. Duit. Costoso. Bili. Barato. Bili. Barato. Fraverne. Ausente. Fraverne. Ausente. Nåverne. Presente. Nåverne. Presente. Flott. Genial. Flott. Genial. Ikke sant. Ikke sant. Correcto. Ikke sant. Correcto. Run. Redondo. Run. Redondo. Ja vil. Enfermo. Ja vil. Enfermo. Syk. Enfermos. Syk. Enfermos. Bara. Solo. Bara. Solo. Sykir. Seguro. Sykir. Seguro. Bili. Bili. Barato. Fraverne. Fraverne. Ausente. Nåverne. Nåverne. Presente. Flott. Flott. Genial. Ikke sant. Ikke sant. Correcto. Run. Run. Redondo. Ja vil. Ja vil. Enfermo. Syk. Syk. Enfermos. Bara. Bara. Solo. Sykir. Sykir. Seguro. Billig. Barato. Billig. Barato. Fraverne. Ausente. Fraverne. Ausente. Nåverne. Presente. Nåverne. Presente. Flott. Genial. Flott. Genial. Ikke sant. Correcto. Ikke sant. Correcto. Run. Redondo. Run. Redondo. Jag vil. Enfermo. Jag vil. Enfermo. Syk. Enfermos. Syk. Enfermos. Bara. Solo. Bara. Solo. Seguro. Sikir. Seguro. Sikir. Seguro. Töst. Sediento. Töst. Sediento. Tic. Grueso. Tic. Grueso. Tinn. Delgado. Delgado. Tyn. Delgado. Svak. Debiles. Svak. Debiles. Sterk. Fuerte. Sterk. Fuerte. Båda. Ambos. Båda. Ambos. På TVers. Através de. På TVers. Através de. Runt. Alrededor. Runt. Alrededor. Bakover. Hacia atrás. Bakover. Hacia atrás. Bak. Detrás. Bak. Detrás. Töst. Töst. Sediento. Tic. Tic. Grueso. Tinn. Tinn. Delgado. Svak. 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 Debiles. Sterk. 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 Fuerte. Båda. 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 Ambos. På TVers. På TVers. A través de. Runt. Runt. Alrededor. Båk over. Båk over. Hacia atrás. Båk. Båk. Detrás. Töst. Sediento. Sediento. Töst. Sediento. Tic. Grueso. Tic. Grueso. Tinn. Delgado. Tinn. Delgado. Svak. Svak. Debiles. Svak. Debiles. Sterk. Fuerte. Sterk. Fuerte. Båda. Ambos. Båda. Ambos. Potévers. A través de. Potévers. A través de. Runt. Alrededor. Runt. Alrededor. Båk over. Hacia atrás. Båk over. Hacia atrás. Båk over. Båk over. Båk. Detrás. Båk. Detrás.